Una ingeniosa campaña ambiental y de promoción es la que creó el candidato a la alcaldía de Tuluá por el partido Cambio Radical, Luis Fernando Ocampo Chiri, a través de la denominada Chiribici, con la que asegura realizará los ciclocaseos por los diferentes barrios de la ciudad. A ver, hemos creado un bloque de bicicletas ya adaptadas para hacer publicidad de una manera muy limpia, de una manera ecológica donde evitamos la contaminación al máximo y donde de manera articulada queremos trabajar y recorrer las calles de Tuluá mostrándole a todos los ciudadanos nuestro proyecto político. Creo que es algo muy novedoso, además pues de acuerdo a los recursos que tenemos nosotros para nuestra campaña, no tenemos para un carro valla ni para pagar taxis que nos lleven la publicidad, entonces nosotros recurrimos a estas instancias y hemos construido unas bicicletas adaptadas para hacer publicidad de nuestra campaña en los diferentes sectores del municipio de Tuluá. Bueno, hablemos de la Chiribici, ¿en qué consiste esto de los paneles solar? A ver, la Chiribici es una bicicleta adaptada para hacer publicidad, tiene un panel solar para evitar la contaminación y no llevar una planta lógico que funciona gasolina o eléctrica con baterías y eso, sino que es un panel solar que alimenta la planta y allí vamos con la música a un volumen moderado donde evitamos la contaminación auditiva también. Y queremos de pronto dar una muestra del sacrificio que hemos tenido para realizar nuestra campaña y marcar la diferencia como siempre ha sido nuestro lema, siendo respetuosos con los demás proyectos, con los demás procesos, pero trataremos de ganarnos la confianza de la gente que aún está indecisa en las calles y ese voto que de pronto quiere que haya una alternativa y algo diferente, aquí estamos presentes. Sí, usted dice que hay austeridad en cuanto al recurso económico en su campaña, pero si resulta contagioso la idea de la gente querer hacer, colocarle a sus bicicletas su publicidad, ¿usted les puede proporcionar esa publicidad para que de esta manera sean más personas las que se sumen a esta idea? Claro que sí, claro que sí, todas las personas que me quieran ayudar, aquí estoy, para recibir a todas las personas que se identifiquen con nuestro proyecto de ciudad, queremos contar con la gente que en realidad cree que se puede dar algo diferente, siendo respetuosos, repito nuevamente, de los demás proyectos, pero creo que podemos marcar la diferencia, somos la alternativa, siempre hemos reiterado que hemos trabajado con nuestro aliado más poderoso que es Dios y siempre en la mano de él trataremos de lograr nuestro objetivo. ¿Cuántas bicicletas empiezas a sacar y a dónde va a ir en ellas? A hoy tenemos cinco bicicletas y esta bicichiri, la chiribici, que es la grande que yo voy a llevar por las calles de Tuluá, pedaleando por las calles y llevando nuestra publicidad y en la medida que vayamos teniendo recursos, pues construiremos más y si la gente nos quiere ayudar y se quiere sumar a nuestro proyecto, las puertas están abiertas y lo recibimos de corazón toda su ayuda. ¿Pero además de ser respetuosos también con el medio ambiente y con la misma ciudad desde el punto de vista visual? Claro que sí, nosotros siempre hemos manejado todo dentro del marco de la legalidad y seguiremos haciéndolo, hasta hoy hemos marcado la pauta, hemos sido respetuosos de todos los proyectos y de todos los procesos y lo seguiremos haciendo. Ante todo, nosotros creemos que la política se debe hacer con respeto hacia los demás, así no coincidamos en algunos aspectos, pero creo que aquí lo que hay es una competencia leal, una competencia limpia, que debe reflejar lo que somos nosotros como políticos para la comunidad tulueña. ¡Gracias!